Amigos de Zaps Grupero, Lili Belco los saluda una vez más, pero hoy en Huitzilucan, Estado de México, y estoy en la filmación de Chicago 5, que andan por acá atrasito. Ellos están con el tema Un Poco Loco, que es un tema muy bailador, pero bueno, si quieren saber todo lo que nos contaron y lo que nos colamos en la entrevista, no dejen de seguirnos en nuestro canal de YouTube de Zaps Grupero, la revista digital. Si no está en Zaps Grupero, ¡seguro no ha sucedido!